muy buenas queridos amigos para las personas que tienen negocio y que quieren que la prosperidad les llegue bueno es importante mover energía mover las energías de la casa mover el lugar hacer un saumerio de atrae cliente atrae venta lluvia de dinero y todas esas cositas todas estas cosas son muy buenos porque a pesar cuando hacemos un ritual estamos elevando las energías nuestro deseo pero no olvide amigo mío que también tiene que crear con su mente tiene que tener sabiduría para poder enfrentar y darle solución al problema no es que te quedes ahí no me llega cliente no me llega cliente y quejándote y quejándote y no haces nada de que tú haga este ritual no quiere decir que te van a llegar los clientes boom bam porque tú lo quieres es importante ir trabajando en marketing en su mente hacer un marketing en su mente de cómo generar ese dinero en su negocio de qué forma tú lo puedes hacer y si no lo puedes hacer qué otra solución tú le puedes dar a la vida usted lo que no se puede es quedar ahí atado ya y que los demás se aprovechen de su debilidad ok entonces para que nadie se aproveche de su debilidad lo vea desesperado y no diga y me estafaron usted lo que va a buscar en su negocio solución bueno no me está entrando cliente voy a poner rebaja voy a regalar una coca-cola y un sándwich al que entre y haga una compra no sé yo estoy diciendo un ejemplo voy a regalar dos por uno por cinco días sí que se te ocurran cosas para atraer cliente las personas que tienen negocio tienen que tener sabiduría inteligencia para gestionar su negocio si el negocio no te va bien porque lo que tú vende no rinde tendrás que irte a trabajar para tener un sueldo ya sí bueno voy a trabajar un mes en un supermercado que me paguen ese sueldo para ir gestionando luego que resuelve el problema analista tu negocio y mira a ver qué puede transmutar transformar en otro tipo de negocio que te pueda requerir más cliente o que la gente lo solicite más por ejemplo si tú vende comida pues incluye un regalo si tú vende vela pues incluye un ritual gratis ya mira si usted se da una consulta tiene un ritual gratis hay que dar para recibir caballero ok y buscar soluciones el negocio no va bien bueno tengo que trabajar tengo que irme a trabajar voy a poner a mi mujer si eres hombre mi la mujer el marido si eres mujer y mi marido pues va a irse a trabajar en el supermercado por tres meses hasta que esto levante pero luego tendrá que buscar más soluciones y ver por qué el negocio está yendo mal a mí me da igual que tú me digas que si ahora con la con el plan este que hay el plan de con el pincho que la 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 que si el o mi que si no sé qué eso me da igual yo no me concentro en esas cosas si tú te concentra en todo lo que está pasando va a irradiar contigo va a vibrar contigo sal de ese estado no te ponga a preocupar por lo que está pasando porque definitivamente no vas a mejorar nada lo que si escuchen noticias positivas pero noticias donde te llenan la mente de cosas negativas lo que hacen es que tú te concentre en eso recuerda de que tú lo que vas a atraer lo que tú piensas de lo que tú atraes entonces tú no vas a pensar en lo que no necesita sino en lo que te hace falta en lo que tú quieres en lo que tú quieres lograr en tus deseos si tu deseo es vender tiene que concentrarte en vender no puede coger una conversación y hablar del plan hablar del bichito o hablar de lo que sea ok porque eso lo que vas a irradiar preocupación miedo etcétera bueno para no tardarme más vamos a coger un haba estaba como ustedes ven tiene pegamento aquí que yo le puse un pegamento de plástico para pegarlo detrás de la puerta le he puesto un plástico normalmente se le debe de poner aquí en cada esquina una esquina aquí y otra esquina aquí normalmente es el pegamento que lleva papel para que así la prescinta la no se quede pegada detrás de la puerta bueno un haba el lava tiene que tener nueve semillas uno dos tres cuatro nueve semillas entonces vamos a coger una vela verde y vamos a ponerle azúcar por todos los lados así como va está a montones vamos a encender la vela verde vamos a echarle nueve mocada nueve mocada no hemos cada poquitín no abuséis no hemos cada así y vamos a leer el salmo 23 vamos a abrir nuestras manos y vamos las dos manos la vamos a poner y vamos a decir primero vamos a decir esta oración debajo del vídeo la voy a dejar bendice mi hogar mis fatigas señor bendice mi hogar mis fatigas y sudores aleja de nosotros la ruina la pobreza y rompe todo aquello que impida nuestro bienestar dando lo necesario para abrir nuestro camino a la prosperidad a la prosperidad a la prosperidad a la abundancia economía y al éxito después de esto pero tienen que decirlo con mucha fuerza mucha fuerza señor bendice mi hogar mis fatigas y sudores aleja de nosotros la ruina la pobreza y rompe todo aquello que impida nuestro bienestar ahí cuando diga rompe tú dilo con fuerza respira y rompe todo aquello que impida nuestro bienestar danos lo necesario para abrir nuestro camino a la prosperidad a la abundancia economía y éxito la oración es que decirla con fuerza respire primero suelte y relájese recuerde que si usted tiene ansiedad las cosas no fluye por lo tanto si quiere tiene un poquito de ansiedad y tiene preocupación haga un ejercicio aeróbico haga estiramiento para que vaya dejando esa energía pongo hace una musiquita y después pongo el ritual la ansiedad no permite crea resistencia no permite que la prosperidad llegue pero en este momento va a llegar vamos a hablar vamos a cancelar lo que hemos dicho y vamos a traer prosperidad ya os dije que esto va pegado a la puerta con una una prescinta le tienen que poner en cada esquina una aquí y otra aquí bueno y después vamos a leer el salmo 23 esto lo vamos a hacer por 21 días cuando el haba ya esté seca esa semilla o vas al campo y la entierra si tienes campo si tiene tierra pues si tú tienes tierra en tu casa pues aprovecha y la entierra en tu casa le vas a echar agua y trata de que salga una semillita si la planta no le sale ya sabéis que estáis en ruina tenéis que ir generando limpiándose y orando mucho la palabra hace la fe y orando de decretar mucho cambiar hacer marketing los rituales un solo no mueven energía hay que ir cambiar haciendo marketing haciendo ofertas hay que ser inteligente caballero y si ya no puede marketing ni oferta y la cosa sigue igual pues a buscarse un trabajo hay que hay lo que no se puede estar es parado quejándose bueno tiene que ser nuevas nuevas haba que tenga tienen que tocarla bien porque la haba confunde y hay espacio donde no lo hay tú vas tocando y va viendo que hay un durito que tenga nueve cuando estaba detrás de nuestra puerta de entrada o de la cocina como más te guste se seca bien se quita tú vas a vas a dar gracias por esa haba acuérdate que estaba te la pones en la mano y le vas a dar energía la vas a poner y vas a darle gracias gracias dios mío como tú quieras llamarle los tumare jesús como tú quieras gracias por este alimento que nos da hoy señor te agradezco ok cuando tú te la pones le da tu energía y la vela igual gracias por esta luz que acompaña señor te agradezco por el día de hoy ok si es posible antes de empezar empieza a agradecer que no puedes empezar a agradecer a lo al final por ejemplo yo en el día de hoy pido permiso a dios todopoderoso a mi guía espiritual ángel de mi guardia que me acompaña para decretar este este media abundancia dice la oración bendice mi hogar mi fatiga y sudores aleja de nosotros la ruina tatatata luego les el salmo 23 acercarse a dios es lo único que nos queda es la un lo único que nos queda y la única prioridad y la única posibilidad y la única solución sin dios no hay nada te guste o no llámele el dios que tú quieras pero te va a escuchar donde quiera que esté esto es un acercamiento a dios también que estamos haciendo para que tú te sientas más cercana a dios dios es la creación de nuestra vida ok hay gente que no está conectada con esto sin dios no hay nada caballero somos parte de esta creación divina y si usted no está conectada con el maestro creador no hay nada que funcione bueno vamos después que usted haga la oración agradecer usted va a coger una libretita y se va a sentar al lado de la velita antes de poner esto en la puerta y vas a poner 10 cosas por la que usted esté agradecido o agradecida ok la vas a decir con tu palabra y luego la vas a escribir o lo vas a escribir y lo va a decir con tus palabras yo hoy agradezco por este ritual yo hoy agradezco por mi canal youtube pero a veces agradecemos cosas que ya tenemos ya si hay cosas sencillas que podemos agradecer señor gracias por darme vida gracias por este corazón que palpita dentro de mi ser gracias señor gracias por esta respiración gracias por este maravilloso día ya a veces damos gracias por lo que tenemos en vez de hay muchas cosas que tenemos que dar gracias pero usted siéntase conecte con lo que usted más quiera 10 cosas que usted tenga que agradecer yo agradezco por estar viva en el día de hoy agradezco por mis suscriptores agradezco por el agua que bebemos agradezco por el aire que respiramos agradezco por el sol que tenemos agradezco por el mar que tenemos agradezco por el mundo la liberación del mundo que ahora pronto va a llegar buena noticia en algunos países van a ir llegando noticias a favor de no todos nosotros a favor de la humanidad eso lo vi ayer mis guías espirituales hablaron conmigo y a lo mejor usted no lo va a notar tiene que estar al tanto de la noticia en el telegram en el twitter en youtube noticias de que se está despejando todo este plan eso tiene que estar usted noticia recuérdese que la noticia no se la van a poner por la tele pero va a haber el momento que todo eso lo van a sacar tranquilo confíen en ustedes pero no se concentren mucho en eso pero confíen de que todo va a salir bien todo va a salir bien repítelo todo va a salir bien porque en mi mundo yo estoy a salvo en mi mundo yo y mi familia estamos a salvo todo va a salir bien soy suficiente lo vas a decir esta palabra soy suficiente soy suficiente esta palabra la vas a poner en el espejo cuando te levante soy suficiente la vas a poner en tu armario afuera con el pintalabio soy suficiente con cascarilla con tiza donde quiera que tú vayas escribe esa palabra y tú verás que esta palabra va a obrar va a obrar milagro tiene un significado nosotros no negamos como ser no sabemos alguno ni siquiera que somos creado por nuestro dios nuestra capacidad de de creación por dios y a veces no negamos a veces decimos hoy no tengo ganas de hoy estoy cansada de hoy uy demasiado que esto siempre nos estamos quejando pero cuando tú dices que eres suficiente tú te está aceptando como ser creador del universo tú eres un ser tú eres una energía creadora entonces vas a decir yo hoy soy suficiente yo hoy soy suficiente cuando tú repitas esta palabra todos los días a la un hábito hazla un hábito cuando tú hagas este hábito usted me va a decir una solita palabra cómo va a obrar milagro recuérdense que todas estas cosas que os he aconsejado tienen que hacerla por 21 días ok si los 21 días usted no genera algo ingreso un milagro o algo recuérdense que hay que hacer marketing hay que actuar con inteligencia en su negocio hay que ir cambiando y todas esas cosas que el ritual no es que te lo va a hacer todo como la lámpara de aladino hay que moverse el ritual lo que va a hacer es elevar nuestro deseo nuestra vibración a una a un estado mejor del que estamos pero usted también va a crear en su estado en la materia ok amigo esto es todo por hoy y acuérdense soy suficiente esta palabra es milagrosa dígala todos los días si usted se está mal si usted está desempleo si usted se siente mal si usted no se acepta si su marido si su si su mujer si su trabajo si su negocio si el dinero si pelea soy suficiente cuando usted dice eso se está aceptando y cuando nosotros no aceptamos estamos dando a nuestro ser a nuestra alma más intención más agradecimiento el agradecimiento es muy importante perdón escriba 10 días con una gente una libreta a partir de este ritual y escriba 10 días todas las cosas que usted tiene que agradecer por 10 días no perdón 10 veces en una agenda siéntese al lado de esta velita y agradezca yo hoy agradezco por el día que tengo hoy agradezco por un día maravilloso no me agradezca por la casa porque ya sabemos que tiene casa hoy te agradezco porque me voy a trabajar ahora y hoy agradezco a dios este día maravilloso cuando usted sale de su casa y dice hoy tengo un día maravilloso su día va a ser maravilloso pero si tú te levanta hay que pensar no tengo deseo de nada ya usted está levantándose mal ya las energías no actúan igual le van a pasar cosas y luego cuando llega a casa va a decir uy porque me pasó que día más horrible he tenido no soy tonta soy estúpida como me dejado la llave dentro de la casa no no eres tonta ni eres estúpida ni eres tonto ni eres estúpido date valor como ser humano oh my god cuando se te vea esa palabra en tu mente cámbiala cámbiala ese es el ego que está hablándote cuando te diga soy tonta soy estúpida me dejé la llave dentro del carro por ejemplo tú vas a cambiar esa país no voy a borrar esta palabra de mi pensamiento soy inteligente o si no lo acepta oh my god me he dejado la llave en el carro no va a volver a pasar porque hoy tengo un día maravilloso si trata de cómo se dice es cambiar la palabra negativa por una positiva te vas a ayudar entonces tú vas a adaptar a tu cerebro a cambiar lo que tú estás pensando porque a veces los pensamientos cuando estamos cocinando cuando estamos porque yo yo cocino porque yo soy mujer cuando estamos yo siempre hablo en plural estamos y me incluyo a mí cuando nos levantamos cuando estamos cocinando estamos pensando cuando estamos en el trabajo ay dios mío cómo va a pasar hoy mira mi marido que no sé qué no calla la mente y dile es quieto quieto ego hoy va a ser un día maravilloso para mi marido si estás preocupada por él hoy va a ser un día maravilloso para mi hijo si estás preocupado para él si usted tiene que cambiar el pensamiento negativo por uno positivo tiene que habituar habitar hacer una habitud de la mente porque porque el estado que usted acumula en su mente lo que usted piensa así mismo va a tener en su vida eso no falla eso no falla si tú dices hoy que tu día va a ser maravilloso y que van a venir millones de clientes a tu negocio y que tú los imagines te monta esa película así va a ser pero tiene que tener fe lo que está haciendo de que esta emoción de que todo va a salir bien de que todo va a salir mejor dios va a buscar la forma de ponerte las cosas en el camino te lo dijo yo porque hay mucha gente que no está acostumbrada a trabajar con la conexión cuando tú menciona dios cogí miedo uy que está hablando esta porque porque nuestro país no nos enseñan esas conexiones por ejemplo en cuba se habla mucho de la virgen de los orichas pero la conexión a dios en el espiritismo existe dios sin dios no hay nada los espíritus necesitan tras 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 transportar esa energía a través de otros espíritus elevado no es que vienen directamente a la tierra se manifiestan a través de energía por otros espíritus elevado pero ese espíritu para más para tras transmitir nuestra energía necesitan el poder de dios no es que hacen lo que le da la gana eso no es eso es imposible y llámenle el dios que usted quiera bueno amigos míos esto es todo por hoy sé que hablo mucho pero yo sé que estas palabras le van a servir de aliento a mucha gente que me está escribiendo que el negocio dice que le va bien voy a decir así por no voy a decir lo otro y que las cosas no le van como ellos piensan pero a partir de hoy todo irá bien tenga fe confía en sí mismo mueva marketing inteligencia haga ocurrencia haga dos por uno en su negocio para que pueda ir mejor si vende vela pues entonces si tiene que vender dulce hacer un platito de comida un platito de dulce cambies cambien su propio negocio puedes hacer muchas cosas en su propio negocio cosas que usted no ha hecho nunca hagan en su propio negocio 20 mila pues empieza a vender un platico de tamales oye mira tengo unos tamales por cinco euros un ejemplo yo que sé pero tiene que ocurrirse lo que hay que mover es energía salir del estado de estancamiento que usted tiene ir a un estado de éxito y si usted se mantiene en el mismo estado quejándose no va a traer nada más que las quejas bueno bendiciones y recuérdese la oración la voy a dejar abajo y recuérdese leer el salmo 23 la oración que vos dije salmo 23 y 10 gratitudes de lo que usted puedan estar gratificado cuando tú haces 10 agradecimiento de lo que tú estás agradecido es que vamos a poner haga 10 en una libreta todos los días hágalo como hábito aunque la libreta se llene pero no exagere es decir hágalo un día otro día cuando se levante la bendiciones cuando nosotros hacemos bendiciones al subconsciente le estamos diciendo que esa escasez ya no es posible no que estamos agradecidos con lo que tenemos entonces cuando tú haces eso eso para su consciente lo está alimentando el subconsciente ya empieza a entender de que el miedo no es posible entonces tú está cambiando la palabra miedo aunque no la diga la estás vibrando entonces cuando tú le da al subconsciente bendiciones él va cambiando el miedo por bendiciones eso es caballeros eso es el neuro como se dice esto esto es metafísica y ahí no me acuerdo ahora la palabra esto es metafísica esto es energía pura y hay gente que no sabe trabajar con las energías pues empiecen a trabajar con las energías porque caballeros somos energía somos energía estamos acostumbrados a ver rituales 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 pero también tenemos que trabajar con nuestro subconsciente con nuestro consciente con nuestro pensamiento lo que pensamos y lo que hacemos importante muy importante que usted vibre en positivo para que traiga todo lo positivo pero tiene que crear hábitos no vale hoy mañana no lo hago pasado no tiene que crear hábito en su negocio a bueno los viernes hago este ritual bueno todos los días levantarme prende una velita da igual si se siente bien prendiendo una velita si no tiene que encender una vela no haga nada dígalo en su intención hoy me toca un día maravilloso todo va a salir bien van a venir nuevos clientes voy a cambiar mi negocio voy a limpiar lo voy a mover toda nueva las energías del negocio y vaya creando con inteligencia nosotros somos poderosos dios nos hizo a semejanza de él somos poderosos y hay gente que no está acostumbrada a estar conectado con la fuente divina o no lo sabe hacer o no se lo dijeron pero caballero cuando ustedes empiezan a conectar con la fuente divina ustedes verán que de bendiciones van a ser derramada en sus vidas se lo digo yo por eso le pongo el salmo 23 porque el salmo 23 lo que va a hacer es es un salmo el señor es mi pastor y nada me faltará va a acercarte a dios y cuando nosotros nos acercamos a dios nuestro camino está lleno de bendiciones acostúmbrese a eso nosotros los espiritistas y los espirituales aunque nunca lo pronuncian a dios y tal en la en las oraciones de los espiritistas está la alabación a dios y la evocación a dios pero lo hacemos leyendo pero no lo hacemos de corazón no le pedimos no conectamos en esto yo todas estas cosas que yo aprendí a intensificar lo más aquí y yo me acordaba que había una señora que se dedicaba a la mala vida y esa señora todos los días me decía ay pero yo tengo una fe en dios de que dios no va a sacar de esta vida luz yo tengo fe en dios bendito sea el señor y lo glorificaba todos los días no era evangélica ni cristiana ni nada porque no hay que ser evangélico ni cristiano para creer en dios hay que estar conectado con la fuente poderosa y esa señora le hacía hasta ayuno a dios por la mañana y esa mujer de la noche a la mañana el tío mayor el tío bueno no era muy mayor estaba ya al jubilarse y pues murió de un infarto y le dejó murió de un infarto en el trabajo producto de un incidente en el trabajo que a nadie le gustaría eso pero bueno fue lo que pasó porque ya estaba mayor se iba a jubilar y le dieron un seguro de un millón de euros esta mujer estaba todos los días haciéndole ayuno a dios acercándose a dios y cuando tú te acerca a la palabra te acerca a dios tu vida se va a derramar bendiciones pídele a dios siempre da igual que religión tenga pídete acércate a dios da igual la religión que tú tengas acércate a él por eso les pongo el salmo 23 para que el salmo 23 os ayuden sus necesidades pero también ustedes se acerquen un poquito a dios y ustedes verán su vida llena de bendiciones coméntenme cómo les va gracias por estar ahí le agradezco